Como me duele cuando la veo con otra, dándole besos y abrazos por un ronco, me lleno de rabia, desayuno de sopor. Dime mi amor que es lo que pasa entre los dos, estoy notando que ya nada es igual, o es que acaso tu amor por mi se acabó, y si es así dime, dime la verdad. A veces pienso que nuestra relación, una costumbre se ha vuelto a la final, estoy dispuesto a mendigar amor, y recibir solo migajas nada más. ¿Por qué para ti es tan pequeñito, o es por alguien que te portas así? Mi amor, si tus besos y caricias para mi no son igual, y si tú ya no me quieres, no te preocupes que de amor nadie se muere, pero dime, dime la verdad. Dime mi amor con toda sinceridad, si aún me quieres porque en ti hay tanta frialdad, ¿O es que acaso tu amor por mi se acabó, y si es así, dime, dime la verdad? A veces pienso que nuestra relación, una costumbre se ha vuelto a la final, estoy dispuesto a mendigar amor, y recibir solo migajas nada más. ¿Y si todo entre los dos es tan bonito, por qué te empeñas en hacerme sufrir? ¿O es que mi amor para ti es tan pequeñito, o es por alguien que te portas así? ¿Y si todo entre los dos es tan bonito, por qué te empeñas en hacerme sufrir? ¿O es que mi amor para ti es tan pequeñito, o es por alguien que te portas así?